La verdad que sí, es una emoción, sí. Yo estoy emocionada, así que no puedo expresarme lo que siento. Siento tanta alegría, un gozo. Imagina una obra tan grande en la línea, en nuestra región sur. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no estar alegres? Tenemos mucha alegría, sufrimos mucho el frío, porque acá hace mucho frío. Entonces, el gasto que se origina con la leña, con el gas, con todo. ¿Se imagina cuando yo tenga el gas en mi casa? ¡Qué alegría! Cuando fue grande la alegría para mí, yo dije, ay, yo creí bien el gas a mi barrio, porque en mi barrio queda lejos, así que costaba. Y digo yo, bueno, voy a comenzar a comprar todo, a preparar todo, así que ya tengo toda la instalación, los calefactores, me falta la conexión nomás. Creo que el Plan Castelo, cuando pase y deje obras como esta, inauguradas a Margarita disfrutando del gas, va a haber mostrado una manera de hacer las cosas, en el que cuando el bien común, la calidad de vida de los rionegrinos y rionegrinas, y obras que nos unen a todos, son posibles, se puede dejar atrás los distintos colores políticos partidarios, y estas cosas se pueden llevar adelante. Así como el Plan Castelo tiene muchísimas obras, me parece que la del gasoducto y la línea sur, no sólo por el monto, no sólo por el recorrido y por los kilómetros que ocupa, sino por lo que significa, es una obra de reconocimiento histórico, de mejora de la calidad de vida, y sobre todo de integración, porque cruza de punta a punta nuestra provincia, y viene a dejar atrás, tal vez, una de las postergaciones más grandes de la historia de nuestra provincia, que es la de los gobiernos con la región sur. Así que a todos los que han tenido que ver con este plan, a todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, que desde que se sentaron a proyectar, hasta que se están inaugurando la obra, han laburado incansablemente, felicitaciones a todos, gracias a lo que lo hicieron posible, y Margarita en nombre suyo, a todos los vecinos de la línea sur. Felicidades. 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 Felicidades.